buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas me encuentro caminando por las calles de santa ana el occidente del país donde se vive lo más lindo del mundo pero ahorita señores miren yo cargo pelo el rancho me han dicho que como que soy loco me miro ya no barbudo como hitler señores así que vamos a ir a cortar el pelo para allá para la calle libertad así que acompáñenme vamos a ir caminando y conociendo ahorita es una locura que andar caminando aquí añores pero quédense con nosotros o que estás viendo ya viste el vestido estreno mira y vamos a venir a ver mira este es la calle libertad la calle libertad se llama esa y la música gran poder de cristo señores mira que chivo hay comedor allá comedor del jardín y ahí andamos bien mira me voy a cortar el pelo está bueno está mucho lo que mucho me había tardado y bastante fíjense que para estas épocas tanto la barbería como los salones de belleza se llena sí sí vamos a ver si encontramos uno que no está muy bien el patrín ve que dice el patrín pues como está pues como estamos con todo control ahí estamos donde ahorita para donde pues ahorita vamos a ir dando besos andamos en la boca va a querer uno va pues venga pues pásenla bonito pásenla bien ahí estamos ahí estamos hey brother ya ve hey que vaya a dar amor pregúntel fíjate que pasa algo aquí pasa algo mira hay por ahí hay más uvas mira el brother siempre que paso está comiendo mira la hora no a cualquier hora que lo vea brother va que siempre está comiendo estamos bendecidos sí mira decirles que que estás comiendo bien sangue zambuchito de qué de pollo jamón de jamón o ahumado ahumado sí mira piso no tenemos pero mala vida no pasamos vamos como el sope comiendo todo pero volando alto eh ahí te llaman y cuando vende ¿qué pasó ya? es que le ando gustando a la Fabi y a la Camis porque van a andar con ya nos vamos a buscar digamos gracias ya vamos a pasar tecila mira me gustan los juguetes hola buenas hola bienvenida bienvenida así que ahí vamos mira hijo sí mira la calle libertad está está mero hey contales cuál es la realidad quiénes son los que realmente se quedan a dormir allí ahorita hemos estado pasando algunas noches y hay varias personas que sí se quedan allí a dormir allá no allá casi no solo se reúnen para comer pues así es porque allá no se queda nadie en la noche pero pasamos por aquí y aquí sí se quedan hemos visto que sí son personas de la tercera edad tercera, cuarta y quinta edad ya no aguantan algunos purecitos pero sí señores así que andamos creo que te sorrido ah sorullo legrito legrito tuyo salud pues estamos mira la verdad es que ahí viene tu abuelo el abuelo hola mi amor gancho venga a ver amor piense que en el salvador que ya pensaron que no íbamos a engordar porque solo calle chiquita y uno ya de gordo le cuesta andar caminando aquí mirado yo creo que quien diseñó en las calles de aquí las aceras del salvador nunca pensó que íbamos a engordar porque más que engordar es que ahí va a crecer la acera ahí va a llevar el manguito tierno ahí está la chicharra y el manguito también y el manguito va señores vamos a ir buscando una barbería si no dale recto yo voy a ir donde aquellos brothers fíjate que me dicen miren no quiere que le despile la ceja me dicen señores macho alfa que respeta lo hemos planteado no sea más que uno no sea nada despilando la ceja a lo mucho la barba y el pelo hay que andar crepudo así porque es la garantía el pelo largo de la ceja es la garantía la mujer entre más llega uno más lo quiere no usted bien chivo está grabando ahí estamos todo un hombre y me dice me dice le despilo la ceja me dice no ya demasiada si si demasiado señores no me imagínate el día que me despilen las cejas vayan a decir hola que tal como estamos amigos tenemos un nuevo video no señores uno varón que respeta se deja la barba así que hayan oh bueno mira yo no se si alguien se despila las cejas aquí y hable no pero señores ahí va ahí va el meme pero no es que hay muchas personas que hoy si lo hacen ajá hablando en él si si no lo hacen ya como como estética bueno pero si yo con los dedos me la arranco mira pasemos que esto estamos explotando cállate que ya le hagamos más allá del sol web pushing así que hoy en todos lados tienen música mira el poder de Cristo el día de estos andamos haciendo manifestación aquí como hoy vamos a subir una así que vamos con más vamos con más señores lo hacemos de pasar rápido donde tienen la música porque así que el copyright el hombre gran poder de Cristo no puede ser señores que música uy dios mío dios mío viene la border patrol ahí va la policía señores que andamos esto ya es la avenida dependencia así que vamos a cortarnos el pelo ahorita pero en todos lados hay música ya vi yo a quien le vamos a comprar uva ya viste cuatro videos después ahí sabe es que si para allá vamos no después uy las vieron como van las mujeres aquí andamos que calle es esta sabe pero viene el hospital para acá y que calle es esta a ver vaya ven que no voy solo yo si vamos a ver ahorita vamos a preguntar cual la primera es que vos si fuiste a la escuela nosotros fregaríamos si el si sabe ya ves la primera ven ven la primera si si así que aquí aquí es así que me voy a cortar el pelo pero es huevo pero ni modo vamos a ver si es que la señora dijo quien es el próximo y nadie yo sí así que miren que atendidito señores ahí sabe por ahí talía por ahí por ahí digo que ahorita estamos como de relajados digo así que señores las últimas tomas con mechudo y esperen mechudo ya sin pelo en 5 4 3 2 wow y así que ven señores no que no tronaba pistolita miren bello 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 señor así que vamos a seguir con más este muñeco se viene a embellecer aquí y gracias por estar con nosotros en youtube señores bueno y estos brothers me dejaron me dejaron bello más bello más bello oh miren que bonito puedo dar un 360 de mi peinada ahí está este es el que vean la barbilla ay si me hicieron el el barbecue así que muy recomendado ellos están sobre la primera dijeron que esta es la primera pero ese es el local de los brothers y pasó algo vení vení vamos para acá pasó algo porque ellos son barberos van a y son que lindo quiero ver quiero ver quien va ahí como es que lindo bendiciones feliz navidad ay si comen chumpe me llevan porque a mi me gusta bueno señores entonces como son barberos va ellos y había una muchacha y tenía lleno estaba lleno y yo acababa de llegar en el momento y ella dijo quien sigue dijo y todos querían con los muchachos verdad y yo me corté el pelo con ella y miren muy miren yo me he hecho la barba en varios lugares y hay varios lugares que la mano es bien fuerte pero que una mujer te haga la barba es una bueno vos viste que me dormí una mano hay un video tal vez lo vamos a subir a las historias una mano bien suavecita y miren y todos ellos tienen definitivamente bastante también para las mujeres muy profesional así que señores ya nos pusimos bellos para el 24 así que bueno yo creo que vamos a ir terminando este videito por aquí que Dios me los bendiga cuídense estamos sobre la primera calle miren hacen con nosotros gracias y nos vamos y nos despedimos diciendo pasará bonito bonito qué lindo el hombre el hombre y quín que vag airport ó el hombre yo lo que yo 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 Gracias por ver el video.